¡Soy Mazka, el alma de este bosque! ¡Ostras! Desde Ucrania nos llega Mazka, Guardiana del Bosque, película de animación que se ha convertido en un símbolo en el país. El proyecto se paralizó cuando Rusia invadió Ucrania y desde diferentes lugares y no pocas dificultades, lograron acabarla, realizando incluso ciertos cambios simbólicos en el guión. Es... es preciosa. ¡Oh, gracias! Antes de la invasión a gran escala, los mensajes de la película eran el amor y el medio ambiente, que siguen ahí. Pero desde la invasión de 2022 decidimos cambiar el mensaje principal, que es el de proteger tu tierra, tu territorio, tu propia casa, algo que el público ucraniano ha recibido muy bien. Basada en un relato de la literatura clásica ucraniana, de la poetisa y activista Lesya Ucráinca... Eres el demonio más increíblemente bonito que he visto en toda mi vida. Mavka es la guardiana de un bosque encantado, una criatura fantástica que se enamora de un humano, un joven músico que pertenece a un mundo que amenaza con destruir la naturaleza. No soy ningún demonio. Mavka es una criatura mítica que representa la parte emocional del bosque, el alma, la parte más profunda. Inspirados por grandes de la animación como Miyazaki o Tartakovsky, con mensajes ecologistas y antivelicistas, Mavka está dirigida a un público infantil con una bella animación. ¿Qué estabas haciendo tú aquí? Una mujer muy rara me ofreció una recompensa por encontrar una hoja especial. En el bosque. Detrás de la montaña oscura. Empezamos el desarrollo de los personajes en 2014, cuando ya había guerra. Con la pandemia se paró y cuando la producción empezó en 2022 nos pilló la invasión a gran escala. El director artístico estaba en la región ocupada, otros en refugios aéreos. En total un trabajo de ocho años. Acabarlo para nosotros fue una causa de honor. ¿Podrías tocar un poco más para mí? Mavka se ha convertido en su país en emblema de renacimiento y recuperación del cine ucraniano. Ese humano no es distinto a todos los demás humanos. Te acabará traicionando. A pesar de que más de ocho millones de personas tuvieron que abandonar el país, más de un millón ha acudido a alguno de los pocos cines en los que se proyecta. Solo existe una manera de acabar con toda esa maldad. ¡Golpear primero! Una película emblemática, con muchos mensajes y con espectadores de varias generaciones. Me encanta que mires donde mires. Tú siempre ves la bondad, Mavka.